hola chicos y chicas bienvenidos otra vez a Luna Vlog el día de hoy les vamos a hablar acerca de los beneficios de tener un agente y seguimos grabando de corrido estamos con la misma ropa estamos inspirados exacto bueno chicas estos videos lo van a ver en partes y editado por Kevin Producciones así que sin más que decirlo nos vamos bueno chicas y chicas como les comentaba al inicio del video el tema de hoy es qué beneficios te traen los ajines así que Kevin va a comenzar explicándonos qué beneficios podemos ganar con ellos bueno en un video pasado que va a estar acá arribita he dicho uno de los beneficios y lo voy a volver a repetir el primer beneficio es que te trae que te resalta tu negocio si tú eres nuevo digamos por este tema que estamos pasando de la pandemia hace este cambio de rubro ahora eres una bodega una librería lo que fuera entonces tener un agente te vas a resaltar de los demás bodegas o librerías que son lo mismo espero tú vas a tener tu agente y entonces la gente ve directo a tu agente y de paso va a chequear tu negocio iba a decir a mí acá tiene una papaya una acá por acá por acá vende eso no sabía que porque la gente dice no sabía que vendías a estas cosas que interesante es tu negocio vendré otra vez a comprar o incluso retiro acá dinero y te pago acá con este dinero de un heladito una gracia cifra y eso es bueno para tu negocio y de paso para tu agente ese es digamos el primer beneficio que es tener un agente en tu casa en tu casa en tu negocio en tu negocio en tu casa en el segundo el segundo beneficio que tienes es que es una entrada es así es una entrada extra ya te cae un de nid y pura nada es una entrada extra porque te da un dinerito extra puede ser 600 500 700 800 lo que fuera quieres ver este lo hemos explicado mejor acá revista el vídeo donde lo hemos explicado mejor ya que eso te va a servir digamos para pagar algunos servicios con la luz el agua este el alquiler de tu negocio si es propio a buena hora pero si no eso te va a generar un dinerito extra para que puedas seguir invirtiendo en algo más así es no te olvides que por ejemplo cuando uno tiene un negocio propio digamos que yo tengo mi librería está comenzando o en este caso estoy iniciando de repente con una pequeña bodeguita pero quizás mi bodeguita no me está facturando como yo quisiera no debido a que también tengo mucha competencia al costado y hay una bodega en cada esquina entonces por ejemplo yo tengo mi agente bsp y digamos que el hecho de que como yo estoy trabajando en mi bodeguita y en el mismo tiempo tengo en la gente no me estoy partiendo o sea en diferentes lugares o sea yo no me tengo que ir a trabajar mediodía acá mediodía y así no estoy produciendo en el mismo lugar entonces como yo tengo mi agente por ejemplo mientras que yo tengo mi clientela que me viene a comprar otras cositas dentro de mi agente también ya estoy produciendo puntitos que cuando llegue a fin de mes se convertirán en platitos en platitos y así sea digamos que tú estés iniciando y te ganes 300 solcitos del primer mes son 300 solcitos que al menos te van a servir para otra cosa adicional en la que tú quieras invertir o de repente para algo que necesites así después digamos con esos 300 soles es seguir comprando más cosas para tu bodega porque recuerden los agentes no son propios de ustedes dicen ah no ya tengo mi agente es mío y poste lo que se la gana no la gente es de acuerdo prestadito es prestadito de acuerdo que es prestado sea del banco o de la empresa privada es prestadito lo que es tú de tu bodega así que recuerden ese dinero úsenlo bien esa pequeña entrada que le va a dar úsenlo bien para mejorar su bodega o incluso para pagar algunos de sus servicios ya sea su casa o de su mismo negocio algo así tengo que hacer una pequeña acotación nosotros le recomendamos como en el dinero pasado es que su negocio por ejemplo no sea transmitido si tu negocio está digamos en una avenida angosta donde solamente circulan dos gatos no te recomendamos este que tengas una gente porque no va a producir la cantidad de puntos que el banco espera y en las finales el banco te lo va a quitar y va a ser este como una pérdida para ti no solamente pérdida de tu dinero sino también una pérdida de tiempo podríamos decir incluso a veces el banco ni te lo da en el caso que te lo es perder dinero y perder tiempo en el caso que no te lo de bueno al menos quedó la experiencia porque sinceramente algunos bancos son muy exquisitos que no te lo van a dar hay otros que si te dan el privilegio no hay problema por eso les recomiendo que vayan a ver a todos los bancos claro y que busquen por ejemplo qué banco les permite no porque por ejemplo de repente ustedes tienen un espacio en su casa una cochera digamos que la quieren convertir en tienda sacan su permiso sacan todo pero cuando se van al banco supuestamente que ustedes quieren les dice que no porque la avenida donde usted está está muy cerrada y no transita mucha gente entonces sinceramente es una pérdida de plata porque tú ya compraste todo lo que necesita para poder arreglar ese pequeño local sacar todos los permisos que te piden porque sinceramente también eso es una inversión y es una inversión que no baja un promedio de 500 soles ahí nada más entre sacar el permiso municipal solamente entre sacar este por ejemplo si tú le vas a poner un letrero también tienes que sacar un permiso específico para el letrero tiene que venir defensa civil xxx cosas que quizás en otro vídeo se lo podamos verificar con más detalle así es así que recuerden si van a hacer un si van a sacar su negocio no lo saquen enfocado a la gente saquen enfocado a su negocio un agente es un plus es algo extra extra sí entonces no saquen enfocado a vamos a sacar un agente entonces tengo que poner mi negocio no con tu negocio si está seguro pone tu negocio y luego ya a futuro velo el agente ya porque según los bancos como ellos son exquisitos algunos que son más exquisitos necesitan una avenida y otros pueden estar en un pasaje y les da igual y te lo dan así así el siguiente beneficio de tener un agente sea de cualquier banco o entidad privada es que puede estar dentro de tu casa en qué sentido como bien les expliqué anteriormente no sé si tú tienes una coche en tu casa y pones un negocio puedes colocar una gente si tienes un espacio puedes colocar a un agente o sea no es necesario que tú te alquiles un local para colocar exclusivamente una gente o sea tú puedes adaptar el área el espacio que tengas disponible porque si es propio es mejor porque no vas a poder alquiler te ahorras solamente tu agua tu luz a eso también nos vamos les vamos a explicar que necesitan también cuando cuando les traigan las máquinas este en otro videito no este tener dentro de la preparado para que simplemente ustedes puedan funcionar con el banco te lo va a decir en otro videito también les vamos a explicar eso no pero sea eso también es un plus porque no es como cuando tú quieres poner digamos un negocio necesariamente tienes que ver el local tienes que ver cuánto te va a costar xxx cosas porque porque también si tú pagas un local exclusivamente para un agente puede ser que no te sea muy rentable entonces el beneficio es ese que dentro de tu propio negocio o en tu propia casa puedes poner un negocio y colocar el agente en la gente así correcto el siguiente y creo que es ya vendría a ser el último beneficio sería este puedes rentabilizar bien con un agente no yo lo veo rentable tener hasta con tres agentes o sea si tú eres dueño de tres agentes ya te olvidas este ya tienes una tranquilidad porque yo tengo un familiar que tiene dos agentes o sea solamente con dos ya es súper rentable su agente incluso los dos agentes están dentro de su botica en una bótica y dentro de la bótica tiene dos agentes incluso es súper 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 beneficioso hay otros que también tienen lo mismo no solamente tienen una botica solamente digamos su librería lo han transformado en una zona de agentes le ponen título zona de agentes y ahí tienen continental escocha van bcp todo lo tienen tienen como cuatro agentes en uno solo y cada uno te paga distinto digamos si cada uno sacas mil soles ya son cuatro mil soles al mes y si eso mismo tienes en otro sitio ya son ocho mil soles al mes entonces si es súper rentable tener digamos una cadena de agentes si es que lo sabes administrar si es que si es que digamos tu personal de confianza si tienes un personal de confianza porque tú solo no vas a ver con los ocho agentes no sé eso sí es imposible si tienes que tener un personal de confianza si tú tienes un personal confianza no te roba este al menos da bien el vuelto y no le engaña con los billetes tienes que capacitarlo está bien y tienes mucha mucha rentabilidad tener un agente perdón dicho hasta dos agentes con dos y es rentable con uno va a media caña con dos ya es rentable con tres ya estás en este vas ya cuatro o cinco ya es gloria bendita y está libre está libre y en verdad es súper rentable tener agentes más de dos yo le pongo más de dos ya tres ya chévere pero con dos suficientes porque tienes una gran entrada y encima los explotas a los a tu personal y encima y encima y digamos tienes a los chicos trabajando ocho horas que es este digamos como lo mínimo que es recomendable tener un agente entonces si le va a venir súper rentable tener más de dos agentes y si se puede tener porque tienes que sacar distintos ganas y generas empleo si te das cuenta porque contratas más personas para que te puedan apoyar encima de que tú rentabilices claro contratas ahorita que digamos el trabajo está súper escaso entonces si contratas a alguien de confianza o quizás un primo algún familiar que se ha quedado sin trabajo lo contratas ya se hacen un negocio propio uno de ellos se queda digamos en un agente y el otro en otro y se dispara eso se dispara y vas a ver que cada quien va a poner su agente luego es súper rentable bueno chicos chicas eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado los beneficios de tener un agente vcp si tienen alguna pregunta duda también nos puede dejar acá abajito en la cajita de comentario nosotros lo vamos a responder con mucho gusto siempre estamos atentos porque aunque no lo crean ahí a pesar de que no tenemos muchos suscriptores tenemos fans y anti fans tenemos nuestros haters exacto en un próximo vídeo vamos a hacer un vamos a probar no mejor no digo nada lo dejo como sorpresa bueno chicos no se olviden de darnos muchos likes suscríbanse síganos acá en la campanita y si tienen algunos temas de interés sobre los que quieran preguntar y que nosotros lo podamos ayudar también lo vamos así es listo sin decir más sin alargar este vídeo demasiado nos vemos hasta otro próximo